Hola a todos, soy Bella y bienvenidos de nuevo a Black Tale Innocence. Bienvenidos al capítulo 5, el botín de los cuervos. Pero antes que nada, como digo siempre, recordaros que para no perderos ningún capítulo podéis suscribiros al canal o seguirme en Twitter para que esta pequeña familia vaya creciendo poco a poco, ¿vale? Os dejaré el link en la descripción. Y ahora vamos a continuar con esta historia que me está atrapando después de la manquedad de mí misma en el último episodio. Vamos a ver si en esta se nos da mejor. Voy a dejar de rejugar los capítulos, más que nada que eso ya lo dejaré para mí. Pero que si, mira, me pierdo algo, pues así llegará al final, con menos loot o lo que sea. Y ya está, que sea lo que sea. Así que vamos a continuar. 5. El botín de los cuervos. Laurentius le ha contado a Misia que la sangre de Hugo alberga un antiguo mal que está despertando. Poco antes de su muerte, el anciano alquimista le ha encomendado a Lucas un sorprendiz, bla, 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 bla. Nunca da tiempo, chico. Me gustaría que tuviera lo típico de le das a la A o lo que sea y pasártelo, pero que dé tiempo a leer el resumen del anterior. Coño, qué chulo la niebla. Hola, Lucas. Este es el aprendiz del médico, bueno, alquimista. Mira el cuello. Lucas. Sí. ¿Qué tiene en su sangre? Hay una historia vieja. Es contiene de la prima macula. El alquimista dice que era la primera corrupción, y que se viaja silenamente en el sangre de ciertas familias. Pero algo sucedió. La gran rompida y la macula se acercó. En el sangre de Hugo. Bueno. Pero, ¿qué hará eso? La macula se preocupa por ni bien ni mal ni mal. La evolución de su cuerpo. La cambia cosas. El mundo. Ya sabes, tu madre y Laurentiis intentaron ayudarte a tu hermano. Pero han fallado. No. Creo que han salido de tiempo. Sí. Eso es todo. Vaya O sea que realmente esto es Más tirando a fantasía Que realista Pobrecito Es que no había visto ranas Tela Sigue al ecoducto Vale Ahora tenemos una acompañante más Que bien Parecía algo Pero solo el reflejo Vámonos Está muy bien hecha el agua Me gusta mucho ¿Se puede tocar? Mira, puede ir por el agua y todo Bien Una flop Vamos allá Eh, ya estás apegado, eh O sea, ya Te duele que no esté al lado tuyo Había hecho el otro Que va demasiado lejos Se está riendo Un ecoducto Mira, ahí hay una planta ¿Hugo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? No se puede subir ¿Ya se me ha perdido el niño otra vez? Piedras Por aquí No Pero ¿y aquella planta? ¿Cómo se consigue? Vale ¡Mira! Coño, es verdad No Por aquí Quiero esa planta Vaya Flechas Oh, yo quiero un arco y una flecha Por paz Vean, se me ha pegado Allí están las flores Yeah Gladiolos Le gustan mucho las flores Ya está A ver Gladiolo Está presente en campos y jardines Y muchas de sus variedades son venenosas Pero una de ellas se empleaba En platos y remedios La forma de sus hojas Reministente de una espada gladius La convertió durante la época romana En la flor de los héroes y los gladiadores Un símbolo de fuerza y vigor Lo que me estoy dando cuenta es que Todas estas plantas tienen Tienen efectos Que se pueden usar como medicinas Y me da a mí que de verdad Hay que conseguirlas todas Para lo mejor tener un final bueno No sé, pero Y a ver Son flores que él recuerda Que estaban en la casa Así que supongo Que era por ahí la cosa Pero no lo sé Ya veremos Vámonos Vamos a correr un poco La hierba alta Ya que tengo azufre Voy a hacer Amicia, Lucas Come quick Look Es un campo de batalla Oh my god ¿Están todos muertos? No puedo continuar Amicia Tenemos que seguir Mira cómo está esto Por eso se llama Botín de los cuervos Esto tiene que ser un festín Franceses e ingleses ¿Viste algo brillar por aquí? Bueno, será piedras Ah, no Sí Bien, cordial Normal ¿Y las ratis? ¿Dónde están las ratis? Qué mal ¿Y cómo es que las ratas No han llegado aquí? Sí, ya decía Yo digo Ay, no Eso Ya sé lo que va a pasar Van a salir las ratas De dentro Qué asco Ahí está ¿Voy a hacer más? Vale Vale Toca prepararse Porque ahora Venga, hombre Así Son saqueadores Son saqueadores Eso Gracias Gracias Eso te dice Búscate también Por ahí Lo tengo petado ¿Verdad? 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 Yes, of course We can't hold it back for long Yes Hugo You're going to have to go through Yes, yes Be careful I did it, I made it Corre, corre Good, now come back Un palito Vale, a ver Tenemos que llegar al siguiente tramo ¿Qué es ese? Mira, se pegan Los dos, qué bien hecho está Vale No Chicos Apunta ahí No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah Chicos, no se autoapunta ahora Cagón, die Que sí, que sí Ahí está Ahí está No, vamos No, vamos Vamos No No There Atrapados No me esperaba eso Vale, no, nada ¿Y por qué solo me siguen a mí? Vale, pues entonces Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer es encender esto Y es que... Vale Sí, pero es que ahí está el señor ¿Qué hacemos con el señor? Ah, claro, es verdad Vamos a prepararnos ya Esto de sí Lo tengo que cargar Eso Es que no caigo en matar a la gente en este juego Lo siento mucho Cuídame cosas, señor A ver si puedo mejorar algo No creo, pero No me faltan herramientas A ver si ahí arriba hay algo Sube, niño Estoy petado de todo Y lo único que necesito es Una herramienta Qué pena Espérate He bajado muy rápido Podría haber Espérate, sí Espérate Voy a coger algo más de lo que hay arriba Azufre Ninguna de las cosas ¿Por qué, señor? Vale Venga Listo, los niños Bien Venga 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 He equivocado de... De bueno. Adiós, señor. Lo que voy a hacer es... Voy a poner esto por si acaso. No puedo pasar. ¿Qué tengo que hacer? Un antorcha, sí. Tengo que distraer a estas. Tengo que distraer a estas rodentes. Tienes nada mejor que hacer que descargarse con un cuerpo. Joder, chico. Vaya chiti. Nada, me voy a morir. Ya está, otra vez. Me encanta porque siempre vienen a por mí, ¿sabes? ¿Qué tienen contra las mujeres? Ay, Dios mío. Corre, corre. Vamos, señor Vale, vamos Con esto Eh, ¿cómo pasamos hasta ahí? ¿No se puede coger? Dime que sí se puede coger No, no se puede coger Ah, vale Vale Ay, que con este no es Este Ah, lo cerró Claro, le estamos atrayendo Espérate, espérate Siempre hay una manera, ¿verdad? Siempre debería haber una manera Vamos a cambiar a esto Eh, hemos hecho algo bueno Oh, no No, la torta Lo haré sin ella, Dimecia ¿Qué es esto? Vale Vale Ahí Y pulsa ahí, va Ah, vale, vale Quédate aquí No, vente Vale, a ver Ahora Ah, ahora Ah, vale Ah, vale Ah, vale Esto otro o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Niño, niño! ¡No te despegues! ¿Por qué no me dais herramientas? Eso que necesito... ¡Ay, mierda! ¡Qué susto me he pegado! ¡Ay, qué susto! Vale, vale, vale Sí, yo siempre muero, no te preocupes Yo siempre muero Por ahí no es... Vamos a... Aquí así... Y así... ¡Vamos! ¡Yepa! ¡Guau! Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Vale ¡Vamos allá! Pero vamos a ver... ¡Hala! Pero chico, acompáñame Vale, vale Se ha quedado aquí Es que de verdad se ha quedado atrás Se ha muerto Vale, vale ¡Adiós! ¡Adiós! Ah, vale Pero me falta Si voy así ahora Me dan las ratas Creo que había que esperar a que el soldado estuviera más cerca Que se quede por esta zona Y hacerlo Lo van a comer Hasta luego Vale, vamos a hacerlo así Vamos a darle al señor Cuando esté más cerca Se había que encender antes El fuego de aquí de atrás Este Gracias Con este de aquí Vale, entonces nosotros solo con esto Le damos aquí a la antorcha más cercana Y pasamos Que se podía pasar de la otra manera también, pero bueno Y ya, vámonos Lo que me raya son los palos de ahí Si puedo voy a coger uno Y subo, pero no lo suelta Oh Las pilas de cuerpos, ¿sabes? Oh No, lo he hecho mal No, lo he hecho mal Lo he hecho mal There's an awful lot of them But we don't have a choice Courage, lads I know you're tired I know there's not enough of us And I definitely know we'd all like to get far, far away from these fucking rats But these are our boys They gave their lives for England What if it were you? You'd want a decent burial, wouldn't you? Wouldn't you? Come on That was a noise, right? I reckon it was Oh Bueno, de tener tanto compañero es que I'm very tired Look, there are trees again I think we're getting to the end Come on Come on Come on Come on Where did you come from? You alone? Watch out Say something, asshole That's my sister, you bastard Now let's go You'll never see us again I swear No chance Where I come from We execute them from the spot Hey, what about them? You're just gonna let them go? What? Hey Now Go 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 Ostras En serio, nos pillan Guau Y ese ha sido el episodio de hoy No me esperaba para nada que nos pillasen De verdad, pensaba que iba a pasar otra cosa Pero bueno Nos vemos mañana con dos nuevos vídeos de A Plague Tale Y espero que os esté gustando muchísimo Que os suscribáis si os está gustando Que le deis a me gusta Y que compartáis estos vídeos con todo el mundo Los míos o los de otras personas Porque este juego merece que se conozca Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto